Cuando se trata de elegir un automóvil, hay muchas marcas y modelos disponibles en el mercado. Una de las marcas que ha ganado popularidad en los últimos años es Fiat. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si los carros Fiat son realmente buenos. Fiat es una marca automotriz italiana con una larga historia que se remonta a más de 120 años. Fundada en 1899, Fiat ha sido reconocida como una de las marcas más emblemáticas de Italia y ha producido una amplia gama de vehículos a lo largo de los años. Desde pequeños automóviles urbanos hasta vehículos deportivos y SUV, Fiat ha demostrado su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores. Entonces ¿por qué dicen que los carros Fiat son buenos? 1. Diseño atractivo. Fiat es conocido por su enfoque en el diseño y estilo de sus vehículos. Sus automóviles suelen tener un aspecto moderno y atractivo, lo que los hace destacar en la carretera. 2. Eficiencia en el consumo de combustible. Muchos modelos de Fiat están diseñados para ser eficientes en el consumo de combustible, lo que puede resultar en ahorros significativos a largo plazo. 3. Maniobrabilidad y tamaño compacto. Los carros Fiat son conocidos por su excelente maniobrabilidad y tamaño compacto, lo que los hace ideales para la conducción en entornos urbanos y estacionamiento en espacios reducidos. 4. Precio asequible. Fiat ofrece una gama de modelos a precios más accesibles en comparación con otras marcas de automóviles, lo que los convierte en una opción atractiva para aquellos con un presupuesto limitado. Gracias por ver el video, suscríbete.